El sonido del silencio, que acá no quiero escuchar Es aquella noche fría la que quiero evitar El sentirme descubierto cuando el sol me quemará ¿Para qué seguir riendo cuando siento que no estás? ¿Para qué quiero los mares si mi barco se hundirá? ¿Para qué seguir viviendo si a lo lejos tú estás? Que las fuerzas en mi agotan y él está por comenzar Fue otro día en silencio el que acaba de pasar Pasa y pasan los minutos en la oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esta eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás El sonido del silencio donde sé que escucharás El sonido del silencio donde sé que escucharás El sonido del silencio donde sé que sí, mi amor El sonido del silencio donde sé que sí, mi amor A tu amor me llevará Tú eres mi fortaleza, mi escudo y mi lanza Eres todo lo que tengo cuando siento que no estás Eres tú mi compañía en esta oscura soledad Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe, pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí Mi amor, es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que me hablarás Pronto sé que me hablarás Vuelve, vuelve el momento De escucharte en tu silencio Soledad que se alimenta del silencio de tu boca Esa boca que sonríe, pronunciando así mi nombre Aquel nombre que me diste diciendo que sí, mi amor Es mi amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que en ti espera y que siempre esperará Es tu amor que me condena a esa eterna libertad Y aunque pasen mil silencios Pronto sé que sí, mi amor que en ti espera y que siempre esperará Pronto sé que me hablarás 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 Háblame Señor Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Háblame Jesús Él es fiel Él es bueno Háblame Jesús 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 Gracias por ver el video.